Hola, mi nombre es Ramón Barau, vengo de la Asociación Espai Carioca, de la que soy presidente. Hoy vamos a hablar de la samba carioca, que viene de Río de Janeiro, en Brasil. La samba se caracteriza por los pasos bien marcados, de gran plasticidad y belleza, siendo siempre asociados a la fiesta y a la alegría. Estamos hablando de samba 2, comúnmente conocida como samba de gafiera, solo que la gafiera en sí es solo un espacio, un lugar, una sala o salón, donde se baila este baile típicamente carioca. Mi nombre es Luciana Oliveira y estoy aquí para decirles que el samba que ven en el carnaval, el samba en el pie, es un samba diferente al samba carioca, más conocido como samba de gafiera. El samba en el pie es un samba mucho más acelerado, en el ritmo y en la danza también. Y también es muy diferente del samba deportivo, que es un samba llamado baurún, que tampoco tiene nada que ver con la samba de gafiera. Son tres especialidades diferentes, ¿ok? Volvemos a la samba 2, donde una pareja se conjuga en un abrazo casi todo el tiempo, pudiendo realizar centenares de figuras, como por ejemplo el facao, el balao apagado, el puladiño, entre muchas otras. La samba es un baile social que atrae a personas de todas las edades. La samba puede ser bailada con diferentes bases de samba, incluso también con dos estructuras musicales que me encantan, como es la bossa nova y el xoriño. Existen varias escuelas y formas de enseñar la samba, entre ellas el método lar, que hemos creado Luis Floreao, Adriana Dacri y Ramón Barau, que usa como técnica básica la solidaridad en la conducción, mayor complicidad y armonía en el baile, lo que acelera el aprendizaje, que garantiza un baile de mayor calidad, más extrovertido, suave, dinámico y consenso artístico. Así que os invito a practicar y experimentar uno de los bailes más completos del mundo, la samba carioca, comúnmente conocida como samba de gafieira.